hola muy buenos días bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por ver nuestros vídeos de suscribirse y así que nos lo diga siempre saluditos hoy prepararemos unos deliciosos país de queso para nuestro país de queso vamos a hacer dos vamos a ocupar un paquete y medio de galletas marías son marías doradas un paquete y medio vamos a ocupar dos lecheras dos carnation con leche clave condensado y dos media cremas vainilla y 8 huevos y mantequilla vamos a ocupar dos mantequillas y papel encerado un par dos recipientes pero si va a ser uno para un recipiente y la mitad de los ingredientes y un procesador en un procesador vamos a ir agregando nuestras galletas este tubo de 278 gramos vamos a aplicar un tubo y medio vamos a ponerlo así en el procesador vamos a cerrar y vamos a ponerlo en la licuadora cerramos y ahí queda vamos a licuar lo agregamos en un recipiente y vamos a ir licuando agregamos un recipiente vamos a ocupar dos barritas de mantequilla a temperatura ambiente así nos debe quedar nuestra mezcla ahorita vamos a ponerlo en nuestro molde a nuestro molde vamos a agregarle papel encerado y le vamos a poner mantequilla engrasamos nuestro molde para que no se nos pide nuestro delicioso pie y a la base le vamos a poner un poco de papel encerado igual le vamos a agregar mantequilla y ya vaciamos nuestra vas, nuestra, lo que vamos a licuar recortamos un cuadrado de papel encerado vamos a agregar nuestro molde vamos a ponerle mantequilla esto lo hacemos para que no se nos pegue y nos quede delicioso nuestro pan vamos a ocupar la mitad de nuestra base para poner nuestro molde y la otra mitad en el otro molde ahorita vamos a ayudar con una cucharita nos vamos a ir dando con una cuchara vamos a aplanar bien ya que esté bien aplanadito y todo vamos a hacer nuestra mezcla así nos debe quedar bien lisito ahorita vamos a agregar en el otro recipiente en otro molde y vamos igual a hacer vamos a ayudarnos con la cucharita tiene que quedar bien lisita listo primero lo hacemos con la mano después con la cuchara para que nos quede todo parejo ya quedó lista nuestra base para nuestro delicioso pie de queso ahorita vamos a hacer nuestra mezcla vamos a agregar nuestra leche clave una leche una lechera un queso crema de 200 gramos 4 huevos 4 huevos y 2 cucharaditas de esencia de vainilla y vamos a licuar vamos a licuar vamos a licuar agregamos nuestra mezcla ahorita vamos a hacer la otra mezcla para el otro pan ya le agregamos nuestra mezcla al otro recipiente ahorita vamos a hornear vamos a precalentar el horno por 180 grados por 10 minutos metemos nuestros pies al horno metemos nuestros pies al horno y vamos a cerrar pues ya nos quedaron listos nuestros deliciosos pies de queso los pusimos por media hora a 180 grados ahorita vamos a pasar a retirarlos para que se enfríen un poco y meterlos al refri y ya desmoldamos nuestro pie nuestro pie redondo y nuestro pie de corazón vamos a ponernos a enfriar unas 2 o 3 horas y ya servimos para degustar ya nos quedaron listos nuestros deliciosos pies vamos a dejar enfriar y un momento procedemos a degustar ya quedó nuestro delicioso pie ahorita procederemos a degustar nos salió riquísimo delicioso vamos a probar este pie casero ya está delicioso nos salió muy rico muy delicioso lo acompañamos con un delicioso café muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse Diosito me lo bendiga siempre saluditos cuídense que tengan un bonito y bendecido día nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!